Voy a probarle el sonido a este micrófono inalámbrico que me llegó hoy. Aprovecho para hacerle la introducción a este video y mostrarle cómo era que antiguamente se cargaba en un buey enjamugado. Esto fue en el municipio de Puerto Rondón. Veamos el video. Bienvenidos. ¿También hay premio para el buey? Este es el lazo, el lazo con que se le da la vuelta. El buey que es premiarlo, el buey que es jugar la zona de quien ralguen. Aquí viene la gana, aquí. Venga, venga, por favor, si quiere, aquí hay público, por favor, dame la vuelta a ese buey. Que le da la vuelta a ese buey y le pase a ese buey. Y yo quiero ver a... Miren, hace cinco días premiamos a este viejo cutufo, uno de los viejos culturales. Y esos viejos todavía ancestrales y que han sido pensionados por el municipio y por la Casa de la Cultura. Y por el Ministerio de Cultura. Por lo tanto, todavía lo miramos acá. Todavía lo miramos enjamugar un buey. A él le encanta enjamugar un buey. No se vaya a enamorar el hombre, que el hombre lo sabe enjamugar. A él le encanta eso. El hombre siempre manejó los bueyes. El hombre le ha gustado de tema. El hombre ha sido tirador de bueyes por cuanto pasa y cuando pasa. ¡Sí! ¡Sí, no! ¡Sí, no! Demasiado. Gracias, gracias, gracias. Venga, venga. El Güey Cotufo El Güey Cotufo El Güey le están dando la vuelta Pechera, Vaticona El Galba ¿Quién le falta Güey? Que lo monte José Suárez el Güey Su mariquera A Retralco, si señor Correcto, corregimos El Güey del Puerto Colombia El Güey de Cotufo Pilar dice que va a traer Güey del ¿A cuál? Usted lo tiene es un Güey Usted lo que tiene es un Galán de Venera Bueno, ahí tenemos los dos Güeyes Vamos por aplausos Pacil Güey, Pacil Güey pareja Pacil Güey pareja Mire, le dije José Gil barrio los Güeyes El Güey está que pelea Bueno, vamos a ver Aquí enfrente los Güeyes Enfrente los Güeyes Vamos por aplausos de los Güeyes Dicen que Dicen que Dicen que El Güey grillo es Paloma Que grillo como que güey Jajajajaj Y Usted le va a avanzar a Torrijos Nicolás Bueno pues El Güey de Puerto Colombia Es el número uno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!